Los 5 mejores barnices cerámicos para tu coche. Acabo de comprar el Liquitex Professional, barniz en spray de 400 ml, transparente. Estoy muy contento con la compra, ya que el barniz me ha ayudado a proteger mis proyectos de bricolaje. El producto es de alta calidad y está hecho con los mejores materiales. El barniz se aplica fácilmente y se seca rápidamente. El acabado es brillante y duradero. El olor es agradable y no es irritante para la piel. Estoy muy satisfecho con el resultado, y lo recomendaría a cualquiera que necesite un barniz de calidad. He comprado el bote de barniz 375 ml de la pajarita para darle un toque de brillo a algunos de mis muebles. Estoy muy satisfecho con el resultado. El barniz se aplica fácilmente y cubre bien todas las superficies. El brillo es muy bonito y se mantiene durante mucho tiempo. El bote es pequeño pero me ha durado para varios trabajos. El precio es muy asequible y recomiendo este producto a todos los que busquen un barniz de calidad. He estado usando Autoglean RCS 500 Rapid Ceramic Spray durante algunos meses y estoy muy satisfecho con los resultados. El producto se presenta en una botella de 500 ml de spray, que es muy fácil de usar. El spray se aplica sobre la superficie del coche y se deja secar. El resultado es un acabado brillante y resistente al agua. El spray también protege la pintura del coche contra los rayos UV, la suciedad y la intemperie. Además, el producto es muy eficaz para eliminar los arañazos y las marcas de los elementos externos. Me encanta el resultado final y recomiendo este producto a todos los amantes del cuidado del coche. He estado buscando un buen barniz para pintar sobre hierro, azulejo, fibra y cristal. Después de mucha investigación, decidí comprar el barniz poliuretano de dos componentes brillante. Estoy muy contento con mi compra. El producto es de muy buena calidad y excelente adherencia. El barniz se aplica fácilmente y se seca rápidamente. El resultado final es un acabado brillante y duradero. Estoy muy satisfecho con el producto, y lo recomendaría a cualquiera que busque un barniz de calidad. Recientemente compré el 2022 9H Nano Ceramic Coating para mi coche y estoy muy contento con los resultados. El producto es fácil de usar y el acabado es excelente. El acabado dura mucho tiempo y es muy resistente a los arañazos y al desgaste. La protección de la pintura es excelente y el brillo es increíble. Me encanta que el producto sea ecológico, lo que me permite sentirme bien al usarlo. El precio es razonable, especialmente si se considera la calidad del producto. Definitivamente lo recomendaría a cualquiera que busque un producto de calidad para proteger su coche. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.